¡No! ¡No! Proche. Gracias. Ya me han dicho que estás haciendo muy buen curro en la UFAM. Eso intento. Está guay la UFAM, la verdad que es una unidad interesante. Además que después aprendo un montón. Sí. A veces es un poco duro ver a tantas personas maltratadas. Es una movida, ¿eh? Porque en la academia siempre nos dicen que no nos metamos personalmente en los casos. Pero luego muchas veces es imposible, ¿no? Pues sí. Estoy aprendiendo que por mucho que te empeñes, hay veces que hay cosas que son inevitables. Y que no puedes culpar a nadie de ello. Ya. Lo digo por mi madre y por ti, ¿eh? Sí, me había enterado, sí. Oye... Me he enterado que... Vas a pedirte el traslado. ¿Es verdad? Sí. No sé, lo he pensado mucho y... Igual pirarme y cambiar de rollo me viene bien. Me imagino por qué lo haces. Y no sé, yo creo que deberías pensártelo bien. El que me tengo que pensar. Si aquí nadie me mira igual ya. Ni en la comisaría ni en el barrio. No te rayes, yo creo que es una cosa momentánea y que pasará. Solo tienes que esperar. Pues ojalá, pero yo creo que no. Cuando es por una cosa, es por otra. Ya. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la pelea con mi padre en la plaza, ¿no? ¿Por ejemplo? Yo le he echado la bronca. Lo siento y... Gracias por no haberle denunciado. Se hubiese metido en un buen lío. No me desgracias a mí porque yo... Tenía clarísimo que le quería denunciar. Pero... Luego vino tu tío y me hizo entrar en razón. Pa' que veas. Cómo se me mezcla el curro con lo personal. Cómo no me va a afectar. ¿Y crees que la solución es marcharte? Creo que no cuanto más ya que todo el mundo está hablando de mí. Cuando nos da algo policial. Ya van varios días que entro en el baño y veo a la peña cuchichando de mí a mis espaldas. También lo haces por mí, ¿no? Pues por mí no lo hagas. Es verdad que... Esto está siendo muy duro para mí. Pero... Tarde o temprano tendré que asumir... Que mi madre y tú estáis juntos. Pero bueno, supongo que si estoy yo por aquí y me ves el jefe todos los días, muy fácil no te va a ser. ¿No? No sé. Mira Toni, yo... Yo lo único que quiero es que me digas que para ti mi madre no es un capricho. Que la quieres y la vas a cuidar. De verdad. Y eso... Eso lo estoy viendo cada día. ¿Estás haciendo esto de verdad? Para mí... También era importante hacer las paces con mi madre. No quiero perderla. Prométeme que la harás feliz. Lo prometo. Bueno, creo que ya te ha dado motivos suficientes como para quedarte, ¿no? Sí, pero... En esta comisaría no solo estás tú. Bueno, pues... No sé, si te vas, que sea por ti y no por los demás. Si no va a parecer que huyes porque piensas que has hecho algo mal. Y ahora me voy, que me estará esperando Despe. No. 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 No.